Bienvenido, bienvenida seas mi querido Géminis a este tu horóscopo semanal. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda suscribirte a mi canal, compartir, comentar y darle me gusta a los videos. Sígueme en todas y cada una de mis redes sociales. Me encuentras como Uriel Terapeuta Espiritual en Instagram, Facebook y Twitter. En TikTok me encuentras como Uriel-Lanza de Luz y como Uriel Terapeuta Espiritual. Vamos a escuchar mi querido Géminis, mi querido y amado Géminis, cuál es el mensaje que el universo tiene para ti el día de hoy. Te dice que esta semana debes de tener mucho cuidado con tu falsa moral. Deja de estarle dando las caras a una persona y la cara a otra. O sea, tú con unas personas eres una persona muy noble, una persona que incluso se espanta de muchas acciones que hacen los demás. Pero por el otro lado, tú también estás cometiendo muchos errores. Así que debes de tener mucho cuidado con tu falsa moral porque te estarán descubriendo realmente la actitud con la que tú te estás, pues, desenvolviendo o comunicando con tu sociedad. Vamos a ver ahora, mi querido Géminis, que te depara este maravilloso horóscopo en la salud, en el amor y en la prosperidad. Recuerda que si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en mis redes sociales. En las cuestiones del amor, de la salud y de la prosperidad. En las cuestiones del amor, te dice el universo, esta será una semana en donde estarás entre la espada y la pared. Debes de tener mucho cuidado de las decisiones que vas a tomar, con quién te quedas, con quién no continúas y con quién avanzas en este 2022. En las cuestiones de la salud, te dice el universo, debes de tener mucho cuidado con las piernas, con las rodillas y con todas esas emociones mal encausadas. Que en ocasiones te llegan a causar mucho conflicto, te llegan a causar como mucho problema en tu ser, en tu interior. En las cuestiones económicas, mi querido Géminis, esta será una semana en donde la bendición de tu poder superior estará llegando a tu negocio, a tu trabajo y sobre todo a multiplicar tu economía en tu hogar. Así que será una semana en donde tus caminos estarán abiertos al éxito y a la prosperidad económica. Te invito a que me sigas para que no te pierdas ninguno de los rituales que estaré compartiendo contigo en este 2022 para abrir el éxito, la prosperidad, para tener todo lo que tú has necesitado en las cuestiones económicas. En tu suerte, te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el día miércoles. Tu número de la suerte es el 43322 y el color de conexión con el universo para esta semana es el color blanco. Así que mi querido Géminis, a disfrutar de esta nueva semana.